en la pista lote número 109 son dos novillas de vientre el peso total es de 610 kilos ese promedio para cada una de ellas es de 305 kilos procedentes de puerto boyacá hace por kilos de 7 mil pesos pero empezadas a las 9 y 54 de la mañana lote número 109